Música Nos situamos en el año 1945 Pocos días antes del 17 de octubre Una fecha que cambió para siempre la historia política del país El sindicato o la Federación Obrera de la Carne Que dirigía el comunista José Péter Había convocado un acto en el cine Victoria de Berizo La historia y la disputa por la masa obrera de los frigoríficos Tuvo en Berizo su día sangriento En el día de hoy vamos a ver un capítulo de la serie Gaviera Vez Una serie documental Que se propone contar la historia de la región A través de los propios protagonistas Música 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 Y fue un tiroteo que se... Donde vinieron unos guapos manejados por el secretario del sindicato Porque no se olviden ustedes que Berizo No estaba en el sindicato de la carne con Péter Berizo era sindicato autónomo de la industria de la carne Es decir, no seguía la directiva del sindicato de la carne Y para mí, mi punto de vista Más bien, quien provocó más fue Reyes y su gente Porque es lógico, venían como quien dice A sacarle algo o a pretender reconquistar algo Que había sido de quienes venían a reconquistarlo José Péter entonces publicita este acto Como su regreso a la actividad gremial En Franca disputa en ese momento Con el sindicato autónomo de la carne Que era conducido por Cipriano Reyes Según algunas versiones Es el propio Perón el que insta a Cipriano Reyes Y a la gente que estaba con Reyes A sabotear ese acto Para impedir que José Péter Hable ese día en Berizo Era el 2 de septiembre de 1945 Un periodo clave para la historia argentina Ese día José Péter Un dirigente de la Federación Obrera Del Gremio de la Carne De Extracción Comunista Había convocado a una asamblea en el Cine Victoria A las 9 y media de la mañana Pero esa asamblea no pudo llevarse a cabo El cuadro social del 45 Mostraba una sociedad en movimiento A partir de la década del 30 La inmigración externa dejó de cumplir Un papel fundamental en la formación del Estado argentino Su lugar fue ocupado por las migraciones internas Las que se ubicaron en los estratos inferiores Empujando a los que nacían en las grandes ciudades Hacia las capas medias El rápido proceso de industrialización Redujo la contribución que hacían La ganadería y la agricultura Al Producto Bruto Nacional En ese marco La tesis revisionista Asegura que el peronismo incipiente Recibió el apoyo de los obreros tradicionales Mientras que la interpretación ortodoxa Explica que fueron las migraciones internas Sin experiencia sindical Las que lo llevaron al poder En realidad La composición del movimiento fue mixta Lo cual no impidió que en Berizo Las diferencias se hicieran evidentes Sobre todo en el gremio de la carne Donde grupos antagónicos Se disputaban una porción de poder muy importante El apoyo de la masa obrera de los frigoríficos Ese día se iba a producir la reaparición Por llamarla de alguna manera De José Péter En la ciudad de Berizo José Péter que hasta ese momento Era el secretario general Del sindicato de la carne Orientado, conducido de alguna manera Por los comunistas José Péter había estado ausente De Berizo Ausente de la provincia de Buenos Aires Durante unos cuantos meses Porque durante el golpe de estado Que se produce en 1943 Ese gobierno militar Que sube en ese momento Decide en un momento El confinamiento Tanto de Péter Como de otros dirigentes Comunistas, socialistas Incluso hasta de algunos radicales José Péter regresa entonces Regresa en los últimos días De agosto de 1945 Y para reencontrarse Con sus afiliados Para reencontrarse Con sus militantes Realiza, programa Un acto Para el día Domingo 2 de septiembre En 1945 A las 10 de la mañana En el Cine Victoria Cipriano Reyes Había comenzado a ganar fama Y respeto A través de una intensa Actividad gremial En los frigoríficos De la ciudad de Berizo Eran tiempos duros Donde quienes entraban A trabajar No tenían un horario De salida No existía una ley Que pusiera límites A las exigencias De las compañías extranjeras De más está decir Que tampoco había Contemplaciones Para las mujeres Que trabajaban En esas empresas Los trabajadores Se debatían Entre una resistencia A la explotación Y la necesidad De alimentar A sus familias Nosotros le hemos Ofrecido En las asambleas Limpias No hemos ocultado Nada Porque usted puede Verificar muy bien Donde hacíamos Las asambleas Ahí en la plaza En la plaza Berman Berman Y a la vista De todo el mundo Y rodeado así De policía Y cosaco No teníamos miedo De decir las cosas Y de plantear las cosas A mí me sacaron Veinte veces Ahí detenido Y me llevaron preso Y la última vez Que me llevaron Hicimos una huelga De noventa y seis días Porque en aquella época Era así Entraba a trabajar Especialmente Embarque Cámara Pero no sabía Que hora sale Porque doce Catorce Hora Sigue trabajando Pero después Cuando se formó Ya Gente de R.S Laborista Entonces Empezaron entre ellos Entre las dos Lucha Peter Ustedes deben saberlo Era el hombre Que dirigía El gremio de la carne La federación de la carne Y afines Y en aquella lucha El propósito de Reyes Sus hermanos Y un grupo de gente Era tratar De dividir El gremio de la carne Y ir copando El gremio En aquella época Y para ello Trató De concretarse Lo que fue Una huelga De 40 A 45 días Peter No se conformaba A sí mismo Con perder El gremio Que él había dirigido Durante tanto tiempo Y con fuerza Es lógico Que en determinado momento Se esperaba Que hubiera un enfrentamiento Y lo hubo El enfrentamiento El gremio de la carne Y lo hubo Y lo hubo El gremio de la carne El gremio de la carne Muchachos Tratar de reconstruir Los acontecimientos Ocurridos En el acto Que se realizó El 2 de septiembre Del año 1945 Resulta una tarea difícil No porque falten elementos Sino porque los hechos Parecen confundirse En el tiempo Trataremos ahora De graficar Cuál era el escenario En el momento En que se iba a realizar La asamblea El sindicato comunista Había convocado Al acto A las 9 y media De la mañana En el cine Victoria José Peter Único orador Del encuentro Había pedido Un amplio operativo Policial Ya que en los días previos Se hablaba Sobre la posibilidad De que se produjeran Algunos incidentes Esta hipótesis Tomó fuerza Porque las sedes De estos sindicatos Estaban ubicadas A pocos metros Reyes tenía su local En la calle Punta Arenas Entre Lisboa Y Montevideo Y Peter En la calle Perseverancia Entre Lisboa Y Ucrania Ambas En la misma manzana Frente al cine Victoria Estaban instalados El bar Victoria Una panadería Y el salón ucraniano Lugar que cobraría Vital importancia En esta historia Nadie pudo explicar Por qué la custodia policial Se retiró del lugar Lo cierto es que En un momento dado Un grupo del bando De José Peter Salió del cine Victoria El lugar donde se iba A realizar la asamblea Que no había comenzado Y vio en la vereda De enfrente Entre la panadería De la calle 13 Y la sociedad ucraniana A un grupo Del bando de Cipriano Reyes Que pertenecían Al sindicato autónomo De la carne Entre ese grupo De unas 10 personas Se encontraban Tres hermanos de Reyes Doralio Héctor Y José Allí se produjo En segundos Uno de los hechos Históricos gremiales Más importantes En la ciudad de Berisso Un tiroteo Que duró instantes Y sin embargo Marcó la historia ¡Gracias! 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 La terrible balacera Más de 200 disparos Según pudo contabilizar La policía Provocó la caída De Doralio Reyes En la puerta Del viejo bar Victoria Y la de José En la vereda De la panadería Ambos heridos De gravedad Mientras que Héctor Recibió Un balazo En su mano Una herida Sin complicaciones Si se la compara Con la que recibieron Sus hermanos Que de inmediato Debieron ser trasladados Al poliquínico San Martín De la ciudad de La Plata Pero Cipriano Aquel día Que cuando Ya estaba Según todos Dijeron que Petro iba a venir A hablar Sin Victoria Era A lo menos Ocho y media Y a las nueve Tenía que llegar Petro Esperaba Pero antes A las nueve Por ahí Ocho y media Ya provocaron Un grupo Gente de Reyes Laboristas A gente De Petro Y de Vojna Primera Sentimos Él estaba chico Y le digo Metete adentro Porque es peligro Empecé a sentir tiros Y nada más Salimos a la calle Y ya vi que Primer hermano Se cayó Y segundo Son dos Que mataron El caso El caso es que Petro Se planta Eso lo estoy viendo En el medio De la calle Y como si se vulgarmente Pela Saca el arma Y se ve Que era gente Petro Habituado Al manejo Del arma de fuego Cuando Este En el enfrentamiento En el enfrentamiento Cae uno de los hermanos De Reyes Y luego cae el otro Mal herido Que lo llevan Al hospital Policlínico Al San Martín Llamado Policlínico En ese entonces Urgencia Donde murió Al día siguiente Lo conocí en Zárate Porque nosotros vivíamos En Zárate En Villango Y ellos eran De Villango Con nosotros Una cuadra de diferencia Y los hermanos Yo me crié con todos Con los hermanos de él Con Carlito Con Tito Con Doralio Con Baldomero Con Tita La hermana Si yo me acuerdo Que yo Era un domingo Yo me iba a jugar Al fútbol a Zárate Yo jugaba En Defensor Unido de Zárate Y Y a eso De las nueve De la mañana Fui para tomar El micro ahí Para irme Ahí en Montevideo Al lado del correo Y justo se arma El tiroteo Más o menos Serían las diez Las once No me acuerdo bien La hora Y corrimos todo Corrimos todo Y cuando llegamos Vimos que salía Carlito Tito Reyes Por el medio De la calle Iba Con Cufré Peter Y dos, tres Policías Me acuerdo Me acuerdo Que lo llevaban Se iban insultando Por medio De la calle Lo llevaban Y ahí no enteramos Que le habían pegado Un tiro A Doralio Y a Carlito Doralio pobre Nunca se metió en nada Ese día fue como Hubiese ido yo Un invitado Fue a mirar Y desgraciadamente Murió Puch Si eran Eran los que Casualmente Me vigilaban Me cuidaban La espalda Y yo decía No se metan Mucho A los hondos No, no, no Déjelo Bueno, déjelo Y cuando los comunistas Querían Venían a tomar El local Entonces ahí se metieron Y ahí se Bueno Se terminó Bueno Y Y yo me escapé Porque yo me tardé En la feita Para ir Entonces Y me quedé ahí En el sindicato Digo No, no, no Déjelo No, no No van a venir No, dice Nosotros Y se armó El tiroteo ¿Usted cree que Si hubiera estado ahí Lo hubieran matado? Sí, sí Y si los que me querían matar Eran mí Primero, gente Eso Estaba 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 señalado Por la historia Los primeros detenidos Por la policía Fueron aquellos Que resultaron Levemente heridos Durante el tiroteo Fueron alojados En el policlínico San Martín De la ciudad De La Plata Y se trataba De Eloy Páez Hueseslao Castro Matías Cartoquio Y Héctor Reyes Entretanto En la comisaría Quedaron alojados Dardo Cufré Hipólito Pintos El señor Manuel Mustafá Así como también Isidoro Altibano Los testimonios Por momentos Se contraponen Se dice por ejemplo Que Manuel Mustafá Declaró a la policía Haber efectuado Tiros al aire Porque José Carlos Reyes Estaba herido En el piso Cuando muchos Aseguraban Que era guardaespaldas De Cipriano Reyes Y que estaba Acostumbrado Al manejo de armas Por otra parte Los diarios De la época Afirman que Loí Páez Uno de los integrantes Del sindicato comunista Detenido por la policía Disparaba con dos Revólveres Y que fue él Quien dio muerte A dos de los hermanos Reyes Otros sostienen Que fue el propio José Peter Quien desenfundó Su arma Y dio cuenta De ellos Aunque hoy Nadie puede Aseverar con exactitud Si Peter A esa altura De los acontecimientos Estuvo presente Además Los peritos De la policía Determinaron Que se efectuaron 200 disparos Pero solamente Secuestraron Con tres revólveres Una pistola 45 Y una pistola Calibre 9 Finalmente El día 4 de septiembre Dos días después Del tiroteo Doralio Reyes Muere a las 10 de la noche En el hospital Policlínico De la ciudad de La Plata Tenía 37 años de edad Dos meses después Y también Como consecuencia De las serías Fallece su hermano José De 28 años Este había sido Cuidado por la hermana De Alfredo Tata Dayuve Una reconocida Enfermera De la ciudad De Berizo Los restos De Doralio Fueron velados En la sede Del sindicato Autónomo Con la presencia De quien meses después Sería presidente De la República Argentina Juan Domingo Perón Y Carlitos Tuvo como dos años Para morir Fue como dos años Como dos meses Para morir Y mi hermana Mi hermana Esther Ella era cava enfermera Y como era tan amigo De ellos Tan amigo Siempre estaba con ellos Lo cuidó Durante dos meses Prácticamente Murió Un abrazo de ella Recuerdo que después Vino Perón Al velatorio Parece que lo estoy viendo En aquel momento Porque no es fácil Olvidarse de Perón Lo vi en camisa Sentado en una cama Porque No se olvide Que el sindicato De la carne Estaba en la calle Ortiz de Rosas Y al fondo El sindicato De la carne Vivía Cipriano Reyes Entonces ahí fue Cuando fue El velatorio De Doralio Que de los tres hermanos Que tuvieron ese problema Era el que menos Militaba ¿No es cierto? Si fue una desgracia Que le pegaron a él Pero los activistas De los sindicatos No fueron los únicos Heridos en ese tiroteo Durante el fuego cruzado Fue alcanzado Por una bala Un joven de 13 años Que fue identificado Como Eduardo Ivoskevich Afortunadamente para él Se recuperó En el policlínico De la ciudad de La Plata Lo conocía Porque tenía amistad Y era compañero mío Del colegio industrial Él vivía en Trieste En perseverancia Entre Trieste y Libertad Y en ese entonces El pavimento no llegaba Moría en la Trieste Y de ahí para adelante Había unas zanjas En la puerta de la casa Como la mayoría De las calles de Berizo Y él cuando escuchó El tiroteo Para tener mayor visibilidad Fue a saltar la zanja Justo en ese momento Recibe un proyectil Que le rompe Entra en la boca Le rompe los molares Y le queda El proyectil dentro De la boca Cuando fue a escupir En la pileta De lavar Escupió los molares Rotos Y la bala Ahora es maestro Mayor dior Y vive en el Río El hermano vive Acá en Berizo Todavía León y Gocevich Habían pasado ya Algunas horas De aquel intenso tiroteo Por lo visto Las cuentas No estaban totalmente Saldadas ¿A dónde ibas hijo? Quédate tranquila vieja Ya pasó todo Quédate de eso Y me vuelta Sí, iba a Cimplano vieja ¡Viva el laburismo! El segundo tiempo Este tiroteo Se produjo exactamente A las 13 y 20 En la esquina De Ostende y Barcelona Hoy Domingo Leverato Esteban Zúcalo Un polaco De 42 años Del sindicato comunista Atacó por la espalda A Luis Gáme Un chileno De 40 años El hecho ocurrió Frente al Bar Real Ambos trabajaban En el sector salchichería Del frigorífico Armur Y cada uno Era delegado De sus respectivos sindicatos No era eso El temor mío Que sentía Que hubieran sido Mis hermanos Y hubiera sido Yo y no Mis hermanos Este Porque ellos Fueron los que Me acompañaron a mí No yo a ellos Ellos me acompañaban a mí Estaba Tito Otro que murió hace poco Y de todos los hermanos De todos El único que ha quedado Mataron a otro en Zárate También hermanos míos En el movimiento de huelga Que hicimos Bueno Y he tenido La mala La mala suerte ¿No es cierto? De perder Mis hermanos En la lucha Y seguí yo Vivo ¿No es cierto? Y yo no me he escondido Nunca De ninguna cosa Siempre Estaba guiando Como ando ahora Nunca Me sucedió Nada Sí Me amenazaron Varias veces De que me iban a hacer OLS Un poco larga Es la historia Del inicio De este capítulo Salvese la redundancia Histórico Para ver eso Y para también Lo que hace La historia Del movimiento peronista Que por allí Ha nacido Y por allí Comienza a forjarse Con los hombres Adheridos a Perón Al movimiento Y que producen Una serie De acontecimientos Entre ellos El histórico Acontecimiento Del tiroteo Vamos a ubicarlos En tiroteo Hermanos Reyes Peter Al morir De los hermanos Reyes Se organiza Un entierro Multitudinario Que cuenta Con la presencia De Perón Que cuenta Con la presencia De las máximas Autoridades En ese momento De la Secretaría De Trabajo Y Previsión Y que de alguna manera Contribuye A consolidar Los lazos Muy fuertes Que estaba tejiendo El general Perón Con todos los obreros De la carne De ver eso Pararon Menos mal Que pararon Porque Si no Podría pasar Más 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 Acostumbrados A estos tiempos De gatillo fácil Cuando apenas Nos falta recorrer Un lustro Para llegar Al nuevo siglo Parece difícil Llegar a comprender Que 50 años Atrás Los hombres Desenfundaron Un arma Para defender Lo que por naturaleza Dignifica Y le pertenece Sus derechos A simple vista Aquellos sindicalistas A fuerza De ver Y soportar Atropellos patronales Pueden parecernos Seres fríos Matones De antaño Trajeados Y de sombrero Nada más Pero quedarse Con esa imagen Muchas veces Vendida Con intención Es un cachetazo A la memoria En la década Del 40 El sindicalismo Se estaba consolidando Y las leyes Las declaraciones Los derechos Y las garantías Eran impuestos Por el patrón De los hombres Que citamos En este programa Laboristas O comunistas ¿Qué importa ya? Hay que rescatar El valor El sacrificio Y ese admirable Grito de rebeldía Que salía De sus entrañas Cuando comprendieron Que los frigoríficos Significaban trabajo Sí Pero también Una explotación Feroz De los que necesitaban El peso Para alimentar A los suyos Todo ha cambiado Es cierto Pero se sigue explotando Al obrero Y se siguen Desenfundando Armas mortales Aunque ya no sean Pistolas Y revólveres Sino elementos Mucho más sutiles De los que es difícil No ser víctima Así es Es decir, no sean ¡Gracias! ¡Gracias!